Listo. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos a la señal de Sistema Informativo Plex. Hoy estaremos teniendo una charla muy interesante. Hablaremos del tema de nutrición con una persona especializada en ese rubro, quien es la licenciada Vanessa Marcela Almaraz, a quien le agradecemos que nos haya aceptado la invitación a platicar con nosotros. Y la licenciada Vanessa es licenciada en Nutrición y Ciencia de Alimentos, egresada de la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Tiene 12 años de experiencia, 12, en nutrición clínica profesional en todas las etapas de la vida. Ha laborado en la Secretaría de Salud como nutrióloga de programas de nutrición a nivel nacional y, a su vez, dedicada a impartir consulta privada. Actualmente tiene un negocio denominado Nutribalance. También, a su vez, se ha dedicado a impartir conocimientos en nutrición a través de la docencia en universidades como el CEUX, Vizcaya, de las Américas y autónoma de Durango. Pues bueno, Vanessa, bienvenida a la señal de Plex y te agradecemos nuevamente el que nos acompañes para hablar de este tema tan consultado y pedido por las personas en estos tiempos de COVID que estamos encerrados y se habla mucho de la alimentación. Pues adelante, platícanos un poco sobre la importancia de alimentarnos bien en estos tiempos. Hola, muy buenas tardes ya, Ricardo. Muchísimas gracias. Te agradezco por la invitación y pues a todas esas personas que nos están escuchando ahora mismo, bienvenidos. Y bueno, pues ya entrando un poquito sobre el tema de la alimentación. Cuando nosotros hablamos de alimentación, nosotros nos referimos acá, esta alimentación debe ser correcta. Esa alimentación correcta, la mayoría de la población la conoce, saben lo que debe de ser una alimentación saludable, más sin embargo, ese tipo de alimentación pues no muchas veces lo saben llevar a cabo. Actualmente la alimentación correcta debe de cumplir con ciertas características para que así sea. En este caso, una de ellas es que la alimentación sea balanceada, que sea balanceada, que sea equilibrada, que contenga una variación de alimentos, que contenga una variación de nutrientes, que sepa equilibrar esos nutrientes y más que nada el nutriólogo pues es el encargado de lo que sería ese trabajo del equilibrio. Ahorita este tipo de alimentación nosotros lo podemos manejar para cualquier caso, ¿no? Ya sea a lo mejor para algún caso específico de algún tipo de enfermedad o bien adecuarse para lo que viene siendo la niñez, para lo que viene siendo la adultez, la adolescencia, etc. Entonces hay muchas etapas de la vida y condiciones fisiológicas que nosotros como nutriólogos debemos de tomar en cuenta para poder adecuar lo que es la alimentación correcta. Entonces, como te digo, en todas las etapas se hace este equilibrio, este balance. Y aparte de eso, la variación. Ese es un tema que voy a adentrarme un poquito más porque muchas veces se sigue un plan alimenticio, pero la variación no es buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque caen en la monotonía, porque no hay una variación, ajá, no hay una variación de este tipo de nutrientes, ¿no? Y lo que buscamos en este caso es que esa variación de alimentos nos dé un mix o nos dé un cóctel de lo que viene siendo vitaminas y minerales, ¿sí? Ahora, en estos tiempos de COVID, se busca mucho esa parte. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esa variación, sabemos que vamos a obtener los nutrientes que nuestro cuerpo requiere, ¿sí? Y si nosotros obtenemos esos nutrientes, esos nutrientes van a jugar un papel importante de encadenamiento, van a trabajar en conjunto y eso nos va a dar una mayor absorción de los nutrientes, una mayor digestibilidad y vamos a obtener salos, por ende. Entonces, sí. Pues fíjate, ahorita que hablabas de la importancia de la variedad, estamos acostumbrados justamente, de hecho, a cuando vamos a comer algo, no pensar a veces mucho realmente en los aspectos de nutrición, sino en llenarnos nada más, ¿no? E ir a comer lo que se nos atraviesa. Si vas pasando y ves unas tortas y te las saboreas y llegas a las tortas. Y así vas creciendo. Cambiando de comidas, pero pocas veces, a menos, no sé si culturalmente, pensamos en los valores nutrimentales que tienen de nutrición cada uno de los alimentos que nos llevamos a la boca diariamente. Y sí, lo de la variación me llama la atención porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba más chico que teníamos una rutina de desayunos cuando íbamos a la escuela, ¿no? Quizá un huevo estrellado con frijoles. Y casi siempre he desayunado muchas veces lo mismo. Y es importante entonces variar esa alimentación para mezclar todas estas vitaminas y minerales que mencionas. La creación de una rutina, ¿tú crees? Me refiero a una rutina de planificar lo que vas a comer. Es importante. Lo hemos hablado en el ámbito deportivo, en entrevistas que hemos tenido, de la importancia de también prestar atención a la cuestión de nuestro organismo físicamente, mantenernos en forma, que tiene que ver mucho con la salud y la nutrición. Pero lo de la nutrición a veces se nos va de largo, ¿no? Por las prisas, por la dinámica y demás. ¿Qué tan importante es tener esta rutina y si no es difícil? Así es, Ricardo. Pues es muy importante porque todo esto nos va a forjar los hábitos alimenticios. Si nosotros tenemos el hábito de lo que es fijar horarios en tiempos de comidas, fijar horarios en tiempos para ejercitar, vamos a crear el hábito en la persona para que pueda, pues ahora sí que obtener salud, ¿no? Entonces, si se crea ese hábito, vamos a estimular muchas emociones positivas en el paciente y una de ellas, pues viene siendo la, ¿cómo le llamamos? La energía que va a tener todo el tiempo y lo que es estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar motivado, va a ver resultados, va a ver cambios, ¿sí? Y todo eso va a ser de suma importancia porque va a fijar ese apego al tratamiento nutricional en donde el paciente, pues va a estar 100% motivado y va a ver muchos resultados, muy positivos. Sí. Ahorita con que hemos hablado mucho, obviamente estamos en el tema del coronavirus, de la cuarentena, del estar encerrados y ha brincado mucho en los temas que mencionan a los funcionarios de salud de la mala alimentación que hemos tenido y que nos ha llevado a obesidad, a hipertensión y demás. A lo mejor también van a empezar a caerles muchas personas, muchos clientes a los nutriólogos para modificar estos hábitos. ¿Cuáles son los puntos clave que tú identificas desde tu ámbito profesional que son los que necesitamos cambiar como sociedad? ¿En dónde está? ¿Qué hay que quitar y qué hay que poner? Sí. Ok. Realmente los cambios que deberíamos de hacer es ahorita más que nada aprovechar, aprovechar que tenemos esta pandemia latente, aprovechar que estamos en casa y empezar a lograr hacer cambios en los hábitos. Y no nada más alimenticios, como te menciono, también en los hábitos de ejercicios, en los hábitos de estabilidad emocional, estabilidad mental, porque todo eso nos va a ayudar a que el paciente pueda lograr algún cambio y poder emplear todas las herramientas necesarias en el caso de la nutrición. ¿Es costoso comer bien? Es decir, ¿comer sano es caro? Es una pregunta también que surge, ¿no? De pronto, y más si se habla de diversificar los alimentos, pudiese pensar, bueno, es que sí, pues yo quisiera también comer pescado y carne y cerdo, o comer esto o aquello, pero no me da el recurso. ¿Cómo se le puede hacer ahí? Realmente, Ricardo, no es costoso, porque una de las características que como nutriólogos debemos de tomar en cuenta en una dieta correcta es adecuarla. Y adecuarla significa no nada más adecuarla a las costumbres, a los gustos de las personas, sino también adecuarla a lo que viene siendo la economía de la persona. Si a una persona se le dificulta por ese lado, se puede adecuar totalmente la alimentación sin caer en algo costoso. Se puede hacer una variación de igual forma, se puede hacer un equilibrio de los alimentos, siempre y cuando también el paciente tenga la actitud y la disponibilidad para hacerlo. Claro. ¿Y el acceso a los alimentos? Por ejemplo, Mexicali tiene ciertas características, ciertos alimentos que son los más habituales. En Ensenada tenemos acceso a otras cosas, al pescado, a los mariscos, a los productos acá de la zona del Valle y Mexicali tiene también la carne asada, que es muy también popular allá. ¿Hay diferencias entre ciudades de cómo se alimentan las personas? Sí, realmente la diferencia es mínima, es muy mínima. Es más el hábito individual. ¿Mander? Es más el hábito individual de lo que tú decidas comer. Sí, así es, porque de igual forma nos tocan pacientes que vienen de fuera y pues hay que de igual forma adecuarlo. Pero no hay gran diferencia, solamente si acaso el paciente nos mencione que algunos alimentos que no están acostumbrados, que no sean propios de la región, pues se adecua a la alimentación. Pero realmente no es algo conflictivo para hacerlo. Ok. Y el tipo de personas que lleguen con ustedes, ¿cuáles son como que los clientes más frecuentes de una nutrióloga en este caso? ¿Te refieres a patológicamente? Exactamente, patológicamente. Ok. Bueno, la mayoría de los pacientes que acuden a consultas son pacientes que ya están enfermos. Por ejemplo, diabéticos, hipertensos, el mayor porcentaje pues recurre a personas con obesidad, con sobrepeso y personas que tienen problemas de hiperlipidemias como colesterol alto, triglicéridos elevados, etc. Ok. Es interesante que plantees eso porque es básicamente como lo que está pasando en los hospitales con el COVID. Llegan ya muy mal. Y en el caso de ustedes, también llegan cuando ya tienen un problema de salud. Aquí sería interesante que ocurriese antes, ¿verdad? Que llegarán personas que están sanas, digamos, y que se mantengan como tal y que tengan una buena alimentación estando sanos. Claro, aquí lo que se busca es la prevención. La prevención en su totalidad. Pero si ya el paciente acude a consulta con alguna enfermedad, una o varias, normalmente es de dos hasta tres enfermedades o un poco más dependiendo. Pero si ya estando en ese nivel, pues lo que se busca es controlar la enfermedad y prevenir otras que pueden venir encadenadas. Ok. Sí, porque la diabetes ya, cuando da diabetes ya se queda, ¿no? De planta en nuestro organismo. Ok. Hay que controlarla. ¿Y qué recomendarías de cómo iniciar con los hábitos? Es decir, ¿por dónde empezar las personas a mejorar su alimentación? ¿Cuál es como que el paso número uno, no? Para recomendación hacia las personas. Fíjate que la mayor problemática, más común, es los tiempos de comidas. O sea, antes de iniciar lo que viene siendo especificar el tipo de alimentos, son los tiempos de comidas. Se tiene el mal hábito de hacer una, dos comidas, de pasar ayunos prolongados. Entonces, lo primero que hay que, pues, modificar, ¿no? Sería los tiempos de comidas, tener horarios fijos, tener al menos tres comidas diarias, hacer una, dos colaciones. Ahorita que estamos en este aislamiento, pues, sí se recomienda, ¿no? Tener colaciones porque caemos en lo que viene siendo la ansiedad. Y si hay ansiedad, la persona va a querer comer más, va a haber atracones. Ajá. Entonces, sí se recomienda sus tres comidas y sus colaciones de inicio. Ok. ¿Por qué tan importante el comer tres veces? Y también he escuchado mucho que leo noticias de repente que dicen, ah, es que la comida más importante del día es la del desayuno, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco de eso? Claro. Aquí lo que sucede es que cuando se tienen ayunos prolongados y el cuerpo está acostumbrado a estar consumiendo o a estar recibiendo alimento una o dos veces al día, lo que hace el organismo es que se alenta, se alenta. Entonces, empieza a recibir poca energía, menos de la que necesita, ¿sí? Y a lo mejor no de una forma muy equilibrada o balanceada. Y el cuerpo inicia reservando masa grasa, ¿sí? Entonces, empieza a reservar esa grasa, ¿sí? Pero la energía no es tanta. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está preparando para esos ayunos, para esas horas que no le vas a dar alimento. Entonces, el metabolismo se reduce, se ve más lento, ¿sí? Y ahorita, como te digo, en tiempo de aislamiento, pues todavía más porque estamos un poco menos inactivos, ¿sí? Y empiezan los periodos de ansiedad, empiezan los periodos de atracones, y pues así nos vamos yendo, ¿no? Y son factores que van influyendo en mi alimentación, en la decisión de cómo me voy a alimentar y cuándo me voy a alimentar. Es súper importante entonces tener bien presente que ahorita en estos tiempos de cuarentenas y de estar más tiempo en casa, encerrados, tenemos que tener la atención necesaria para justamente mejorar nuestra alimentación. Si no, vamos a empeorar todavía lo que ya es un mal escenario. Exactamente. Ahorita es un escenario bastante, pues grave por el aislamiento más que nada, porque si estamos en casa, hay más ansiedad y el paciente sube más de peso, no logra realmente los objetivos y no lleva un adecuado control con el nutriólogo. Entonces, si no lo toman, no le toman esa importancia o no le dan esa importancia, pues vamos a ver complicaciones. Después de esta pandemia vamos a ver más complicaciones de diabéticos, hipertensos, personas con obesidad de diferentes grados, quizás hasta mórbida. Claro, y entre más se prolongue, peor todavía, ¿no? Más tiempo encerrado, más se pondría complejo esto, a menos que los que nos están escuchando corran la voz y digan, bueno, hay que ponernos bien aquí aplicados con lo de la comida. También otro aspecto que me interesa preguntarte es la importancia de que cuando se busque también mejorar nuestra alimentación, la ayuda que puede proporcionar un profesional en el área. Lo vemos en otros ámbitos y como mencionaba el ejemplo del ámbito del deporte, mucho más importante ir con una persona que sepa cómo entrenar a alguien que tomar de videos de YouTube o de redes sociales. Lo primero que veo que alguna dieta ahí extraña que vemos muchas de diferentes tipos que quizá no sean tan buenas para nuestro organismo y habría que tener cuidado. ¿Qué tan importante es el hecho de que acudan a un profesionista en nutrición? Muy importante, Ricardo, porque en ese aspecto, por ejemplo, de las dietas que encontramos en internet, muchas de ellas, pues, no están adecuadas. Lo primero que hay que valorar aquí es que esté personalizada al paciente o al individuo. Que esté personalizada en el aspecto de que esté equilibrada según el requerimiento de energía que necesita. Y ese tipo de dietas que encontramos por internet, pues, realmente no están adecuadas. Son dietas generalizadas que no sabemos ni a quién se las hicieron, ¿no? Pero sí es de suma importancia porque eso nos va a ayudar al logro de la meta. Si el paciente tiene como meta, por ejemplo, reducir de peso, se tiene que personalizar totalmente la alimentación para saber cuánto es lo que necesita de energía, cuánto es lo que gasta y qué necesidades son las que tiene y poderla adecuar totalmente. Claro, imagino, no debe ser igual una persona que trabaja en campo, por ejemplo, un trabajador de la CFE que anda activo subiendo postes y demás, a una persona que está en una oficina sentada casi las ocho horas corridas, ¿no? Así es. Sí, son diferentes factores que influyen. Entre esos, la actividad física, entre esos la edad, el género, las actividades del día, las actividades cotidianas. Entonces, son realmente tantos los factores que influyen que no nos podemos ir a un plan o una dieta generalizada. Es importancia. No va a lograr ninguna meta. Ok, muy bien. Pues bueno, entonces ya avanzamos en varios temas. La importancia, y lo recalcaste en más de una ocasión, del hábito de la alimentación. Eso también, como mencionas, genera, entonces, el organismo se acostumbra a estar como esperando la hora en la que va a comer o la hora en que va a descansar de comida. Se acostumbra y se vuelve un hábito de nuestro organismo. Y la adecuación de la diversificación de los alimentos, ¿qué alternativas tenemos aquí en Ensenada, por ejemplo, de variedades de alimentos que pudiéramos incluir en nuestra dieta? Si nos puedes dar ya algunos ejemplos bien concretos de los tipos de alimentos que podemos combinar. Hay bastante variación. Ahora sí que la alimentación que más se presta dentro de aquí de Baja California es la alimentación de tipo mediterráneo. Es una alimentación bastante variada que consta tanto de frutos secos, de verduras, de frutas, de proteínas, proteínas magras, proteínas libres de grasa, carnes blancas, incluso también carnes rojas, pero en menores cantidades. Hay una diversidad enorme, ¿no? En el aspecto de las grasas, pues tenemos las grasas que provienen de los frutos secos, de las nueces, ¿sí? Y hay una bastante variación aquí. Claro que, como te mencionaba anteriormente, hay que evaluar la economía del paciente para tomar en cuenta eso, ¿sí? Tenemos el aceite de olivo, que está disponible dentro de nuestra localidad. Tenemos el vino tinto, que también tiene sus propiedades y se puede introducir. Sí, claro. ¿El vino tinto se puede introducir en la dieta? Se puede introducir en cualquier, bueno, obviamente tenemos que considerar, ¿no? Que si el paciente trae algún proceso patológico, pues va a ver sus limitaciones, va a ver sus restricciones. Claro, tampoco a niños, ¿verdad? Aunque en Francia creo que sí lo hacen los niños, ¿no? Hay ahorita mucho acceso a las apps, a las aplicaciones para seguir tu control de alimentos. ¿Recomiendas aplicaciones para seguir ahí más o menos la ingesta de qué estamos consumiendo y poder llevar un mejor balance? En algunos casos, sí. Hay aplicaciones, al menos las que yo he revisado, que sí traen sus adecuaciones distintas. Este tipo de aplicaciones se basan en diferentes fórmulas para saber el requerimiento de energía. Entonces, va dependiendo porque hay tantas fórmulas para lo que es el requerimiento de energía de una persona que puede haber variación. Entonces, esa variación va dependiendo de qué fórmula o por cuál yo me estoy manejando porque es más funcional, ¿sí? Entonces, dependiendo la aplicación, si hay alguna que se pudiera recomendar. Ok, aquí, bueno, destaca entonces la importancia de que vayan directamente con una nutrióloga para que les asigne exactamente de acuerdo a las necesidades. Hay comidas que no deberíamos comer, por ejemplo, o quizá a lo mejor en exceso, las tortillas de harina en exceso, o la carne asada, que somos muy dados a comer mucho una misma comida, ¿no? Agarrar como rutina, ir a los taquitos de cabeza ahí en el angelito, o alguna otra parte, no sé, a comer. Y no sé si hay como, hey, ¿sabes qué? Esto es demasiado esta comida. ¿Cuáles son como las más, las que más deberíamos evitar o lo que deberíamos cuidar a la hora de comer? Bueno, aquí realmente son las recomendaciones básicas de siempre. Lo que es el disminuir las grasas saturadas, disminuir las harinas, los almidones, disminuir la sal, ¿sí? Realmente todo siempre va a ser con moderación en cualquier tipo de dieta, se va a buscar esa moderación. Pero si nos vamos ya a lo que es local, por ejemplo, como mencionas, se acostumbran mucho los tacos, ¿no? De carne asada. Sí va dependiendo, va dependiendo en dónde los consumas, va dependiendo la preparación, va dependiendo lo que le vas a poner a tu comida, a tus tacos. Entonces, sí se pueden, hay alimentos que se pueden adecuar a la alimentación correcta del individuo y hay alimentos que no, ¿no? Como en el caso de las grasas, por ejemplo, de origen animal, la manteca, tocino, todo lo que viene siendo grasas saturadas y grasas que ya han sido procesadas. Ok, esas de plano, ¿tú no las recomendarías que te estés desayunando cuatro tiras de tocino todos los días? No, no, porque como te menciono, debe de haber una variación. Sí, debe de haber una variación, debe de haber unos alimentos específicos a brindar, según el caso de cada persona. Perfecto, muy bien. Bueno, pues no sé si hay algún otro punto que se nos esté pasando, porque hemos hablado de la importancia del hábito, del balancear, equilibrar nuestra alimentación, las aplicaciones o las dietas que no son muy confiables, pues evitarlas. También lo de los horarios, me llama mucho la atención lo de los horarios, porque sí tiene toda la lógica del mundo, las rutinas, ¿no? Y pues no sé, alguna cuestión adicional que nos haga falta por ahí para concluir la entrevista. ¿Qué le recomiendas a las personas que hagan durante esta temporada de encierro? Pues mira, respecto a lo que es la actualidad de esta pandemia que está sucediendo, sí ha habido bastante trabajo en cuanto a la nutrición, porque lo que te comento, ¿no? De la ansiedad y los atracones. Es de suma importancia ahorita, ahorita que se puede que tenemos el tiempo para poder hacerlo en casa, de ponernos a cocinar, de hacer compras más conscientes, de combinar alimentos, de poder jugar con los alimentos y hacer diferentes variaciones, diferentes platillos. Es tiempo para hacerlo, estamos en ese tiempo. Y yo pienso que es ideal ahorita que estamos en casa y que podemos involucrar a toda la familia. Entonces realmente es un tiempo importante para iniciarla. Una buena oportunidad para, además de alimentarnos bien, tener una buena convivencia familiar, porque también preparar comida es una actividad que nos puede juntar a todos como familia, ¿no? Incluso hasta los niños pueden participar en la preparación de los alimentos y creo que al mismo tiempo pudiesen también los niños darse cuenta de la importancia de comer sano. Así es, así es, Ricardo. Entonces ahí estamos forjando todavía más una costumbre, un hábito dentro de lo que es la familia. Y qué mejor que hacerlo de esa forma a hacerlo individual. ¿Recomendarías siempre empatar el ejercicio físico con la alimentación? Sí, claro que sí. El ejercicio físico lo que va a hacer es que va a haber un gasto de energía, ¿sí? Y ese gasto de energía va a mantener un equilibrio en lo que es el peso corporal y va también reforzar masa muscular, va a equilibrar si hay casos de diabetes o hipertensión, va a llegar a equilibrar esos puntos. Entonces, claro que sí, es recomendable totalmente. Y en el caso de nosotros como nutriólogos, estar fomentando la actividad física, aunque sea dentro de casa, hay formas de hacerlo. Y estar valorando, ¿no? Que el paciente realmente lo haga, estar valorando cómo se sienten, cómo anda, si anda animado, si está realmente logrando su meta respecto a lo que vamos a valorizar. Por ejemplo, la cuestión del peso de las medidas, valoramos. Y si estamos viendo un cambio, es algo positivo para el paciente para que pueda continuar y llegar a su meta. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues te agradecemos mucho, nutrióloga Vanessa Almaraz, quien estuvo platicando con nosotros sobre la importancia de la alimentación, en particular en esta temporada de COVID-19, de tomarle la relevancia que se le debe dar a la buena alimentación y justamente es clave para el tema del combate al coronavirus, independientemente de lo de las vacunas y lo demás, que esté pendiente de que nos llegue finalmente en los próximos meses. Nutribalance, ¿en dónde están ubicados? Aprovechamos, bueno, para, si quieren contactarte, ¿dónde te pueden localizar? Si tienes página de Facebook, ¿en qué número se pueden encontrar? Me pueden localizar en mi página Nutribalance, en Facebook. Estoy en Facebook. Igual, mi número telefónico es 646-131-0054. Ahorita actualmente estoy brindando consulta en línea, pero presencial, pues ya estamos en Avenida Rayón y Calle Tercera, Colonia Obrera. Ok. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias y estamos pendientes, quizá para más adelante, otra charla contigo de algún tema muy específico que le interese a la comunidad. Claro que sí, Ricardo. Con todo gusto. Gracias. Gracias.